De Grupero a Grupero presenta Festejamos a mamá a lo grande Este próximo 15 de mayo del 2022 Salón Diamante San Pedro Chalostoc Estas son las mañanitas Para festejar a lo grande mamá llegan La sensacional banda SDG Grupo Géminis Llegó el líder Banda Tierra Mexicana Los de la Nueva Orden Grupo Repentino Y por si fuera poco Herencia musical Del pueblo y para el pueblo Y sigue y sigue herencia Herencia musical Audio e iluminación Sonidos son del sabor Evento grabado para TV Iniciamos a la una de la tarde Contaremos con todas las medidas de sanidad Uso de cubrebocas obligatorio Producciones de Grupero a Grupero Invita No te lo pierdas